Tras conocerse los momentos de horror que vivieron varios menores en el municipio de El Tarra, esto es en Norte de Santander. Esta situación sigue generando el rechazo de las autoridades, por eso vamos a esta hora a la capital de Norte de Santander. Allí se encuentra Yuraima Rivera. Yuraima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la Clínica Médica Duarte. Pues bien, lo que sabemos hasta el momento es que la menor de 14 años se encuentra hospitalizada en este centro médico. Recordemos que en días pasados se presentó un enfrentamiento en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. La menor cursa octavo grado en el colegio Monseñor Díaz Plata en El Tarra. En el evento estaban algunos padres de familia y funcionarios de la alcaldía que de inmediato llevaron a la menor al puesto de salud, donde recibió las primeras atenciones médicas. Papi, no se preocupe, me van a operar, pero yo estoy bien, fueron las palabras de la menor. Las autoridades como Yair Díaz Peñaranda, alcalde de El Tarra, rechazaron este hecho y repudiaron el ataque. Las dos personas que están heridas ya están en asistencia médica. Están en la ciudad de Cúcuta, reporte desfavorable. Gracias a Dios se están recuperando rápidamente. Debido a estos hechos presentados, autoridades tomaron la decisión de suspender actividades. Se tomó la decisión de suspender las clases de la institución educativa, que son más de 3.000 estudiantes. Y hoy se lideró una marcha pacífica acompañada por toda la comunidad. Reacciones del ICBF como irracionales y repudiable fueron calificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los hechos ocurridos en El Tarra. El ICBF desplazó equipos interdisciplinarios a El Tarra para brindar apoyo psicosocial a los niños y sus familias. Diversas entidades se han pronunciado frente a este tema, pues esperamos que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Esta es toda la información para brindarles a ustedes para Oriente Noticias. Yurayma Rivera, estamos informando.